Era una habitación amplia y cuadrada, arreglada como dormitorio, aunque la extravagancia de su tamaño la hacía tan inconveniente para aquel fin, que había permanecido desocupada durante muchos años, aunque mantenida por la señora Gross en un orden ejemplar. A menudo la había admirado y conocía bien el camino para llegar a ella, así que no necesité ninguna luz para deslizarme sin tropiezo hasta la ventana. Abrí uno de los postigos, sin hacer ruido, y pegando mi rostro al cristal, comprobé que mi elección del lugar había sido acertada. Pero vi algo más, la luna hacía que la noche fuera excesivamente penetrable y me mostraba en el prado a una persona, empequeñecida por la distancia, que permanecía de pie, inmóvil y como fascinada, mirando hacia el lugar donde yo me encontraba. Pero no me miraba a mí, sino a algo que al parecer estaba por encima de mí. Era evidente que había otra persona arriba, que había una persona en la torre, pero la figura sobre el césped no era de ninguna manera la que yo había imaginado y confiadamente me había apresurado a enfrentar. La figura sobre el césped, me sentí enferma al comprobarlo, era la del pobre, la del pequeño Miles. No fue, sino hasta las últimas horas del día siguiente cuando hablé con la señora Grouse. El rigor con que mantenía a mis pupilos al alcance de mi vista, hacía difícil que pudiera encontrarme con ella en privado. Además, ambas comprendíamos cada vez mejor la importancia de no provocar, ni en los sirvientes ni en los niños, cualquier sospecha de una agitación secreta o una discusión sobre tales misterios. En ese sentido, confiaba plenamente en mi amiga. Nada en su fresca cara podía transmitir a los demás mis horribles confidencias. Ella me creía. Estaba convencida de ello absolutamente. De no haber sido así, no sé qué habría sucedido conmigo, pues sola no hubiera podido soportar la situación. Pero ella era un magnífico monumento a la bendita carencia de imaginación. Y si no pudiese ver en nuestros pequeños pupilos nada más que belleza y amabilidad, felicidad e inteligencia, no tendría ninguna comunicación directa con los motivos de mi angustia. Si ellos hubieran resultado visiblemente maltrechos o golpeados, la señora Grouse, sin duda alguna, se hubiera crecido moralmente. Los habría seguido. Habría sido lo suficientemente obcecada como para liarse con ellos. Tal como estaban las cosas. Y me daba muy bien cuenta de ello cuando relacionaba a los niños con los robustos brazos blancos de ella, cruzados sobre el pecho. Y su aire de seriedad en toda la expresión. Parecía que había de dar gracias al cielo que, aunque arruinados, hubiera todavía en ellos piezas que pudieran servir. El agitado viento de la fantasía se transformaba en su mente en un firme calor sin llama. Y yo había comenzado a percibir el surgimiento y desarrollo de su convicción. Ya que el tiempo pasaba sin que se produjera ningún incidente público. De que cuando nuestros jóvenes pudieran después de todo cuidar de sí mismos, ella dirigiría su mayor solicitud al triste caso presentado por la institutriz. Decir esto no es sino simplificar la situación. Yo podría comprometerme a que mi rostro no transparentara nada de lo que estaba ocurriendo en la casa. Y en aquellas condiciones hubiera sido un inmenso agobio del más el tener que preocuparme de ella. En la ocasión de que ahora hablo, la señora Grouse se reunió conmigo, a petición mía, en la terraza, donde gracias al cambio de estación, el sol de la tarde era ahora muy agradable. Nos sentamos juntas, mientras ante nosotras y a cierta distancia, pero al alcance de la voz, los niños corrían de un lado a otro, con la magnífica compostura que los caracterizaba. Se movían lentamente y caminaban en pareja por el césped. El niño leía en voz alta un libro de cuentos y llevaba a su hermana cogida por la cintura. La señora Grouse los observaba con visible placidez, mas luego capté su ahogado gruñido al volverse hacia mí para que le mostrara el reverso de la medalla. Yo la había convertido en un receptáculo de cosas espeluznantes, pero en su paciencia había un extraño reconocimiento de mi superioridad, mis conocimientos y mi función. Ofrecía su mente a mis revelaciones, de la misma manera que, si yo hubiera deseado preparar un brebaje de brujas y se lo hubiera planteado como aplomo, ella habría ido a buscar un caldero limpio. En eso se había convertido su actitud cuando, en mi relato de los acontecimientos de la noche anterior, llegué al momento en que, después de ver a Miles, a una hora tan intempestiva, casi en el mismo lugar en el que ahora precisamente se hallaba, salí a buscarlo. Había decidido ir a su encuentro personalmente, con preferencia a cualquier otro recurso, a fin de no despertar a los sirvientes. Tan pronto como aparecí en la terraza a la luz de la luna, él se dirigió a mí directamente. Le cogí de la mano sin decir una palabra y lo llevé, a través de espacios oscuros hasta la escalera, donde Kint lo había buscado con tanta insistencia, a lo largo del pasillo donde yo había escuchado y temblado, hasta llegar a su propia habitación. Durante el trayecto, ni un sonido había pasado entre nosotros, y yo me preguntaba si su pequeño cerebro estaría rumiando algo plausible, y no demasiado grotesco. Aquel asunto pondría a prueba su inventativa, ciertamente, y yo sentía esa vez, a cuenta de sus dificultades, una extraña sensación de triunfo. Había caído en una especie de trampa, y en adelante, no podría fingir inocencia con tanto éxito. ¡Santo cielo! ¿Cómo iba a salir de aquello? Al mismo tiempo me pregunté apasionadamente cómo iba yo misma a salir de todo. Por fin, me tendría que enfrentar con todos los riesgos inherentes a la terrible situación. Y recuerdo que entramos en su pequeño dormitorio, donde la cama estaba completamente sin deshacer y bañada por la luz de la luna. Había tal claridad que no consideré necesario encender una luz. Recuerdo que repentinamente me dejé caer en el borde de la cama, agobiada por la idea de que él debía de saber hasta qué grado me tenía en sus manos. Podría hacer de mí cuanto quisiera, auxiliado por su asombrosa inteligencia, siempre y cuando yo continuara oponiéndome a la vieja tradición de crímenes impuesta por aquellos guardianes de la infancia que dominaban a mis niños, a través de la superstición y el miedo. En efecto, me tenía en sus manos. Ya que, ¿quién iba a absolverme? ¿Quién consentiría en que yo saliera sin castigo? Sin ante la más ligera insinuación, era la primera en introducir en nuestras perfectas relaciones elementos tan horribles. No, no, fue inútil intentar hacérselo entender a la señora Grouse, de la misma manera que es imposible expresar aquí lo mucho que, en nuestro breve y severo encuentro en la oscuridad, despertó mi admiración. Por supuesto, me comporté bondadosa y misericordiosa. Nunca, hasta entonces había colocado yo en sus pequeños hombros manos tan tiernas como las que sentados en la cama y frente al fuego le puse Debes decirme ahora toda la verdad. ¿Para qué saliste? ¿Qué hacías en el jardín? Y puedo ver todavía su maravillosa sonrisa, el blanco de sus hermosos ojos y el fulgor de sus pequeños dientes, brillando para mí en la penumbra. ¿Podrá comprenderlo si se lo digo? Ante esas palabras sentí que el corazón me saltaba hasta la garganta. Me diría la verdad. Me diría la verdad. No encontré en mis labios ningún sonido para apremiarle y me limité a contestarle con una vaga repetida mueca afirmativa. Miles era la buena educación personificada y mientras yo movía la cabeza en señal de sentimiento, él parecía más que nunca un pequeño príncipe. Y fue su brillantez lo que me dio un poco de confianza. ¿Se hubiera mostrado tan desenvuelto en el caso de contarme, en efecto, toda la verdad? Bueno, concluyó. El caso es que bajé para que usted hiciera precisamente lo que hizo. ¿Para que hiciera qué? ¿Para que, por variar, pensará que soy malo? Jamás olvidaré la dulzura y la alegría con que pronunció aquella palabra, ni cómo al acabar de decirla, se inclinó hacia adelante y me besó. Era prácticamente el final de todo. Recibí su beso y tuve que efectuar, mientras lo tenía entre mis brazos, un esfuerzo sobrehumano para no echarme a llorar. Me acababa de dar una explicación que me dejaba por entero indefensa. Y apenas logré balbucir, mientras miraba en torno mío. ¿Entonces no te habías desvestido? Adiviné su sonrisa en la penumbra. No, había estado sentado, leyendo. ¿Y cuándo bajaste? A medianoche. Cuando decido ser malo, soy malo. Comprendo, comprendo. Eres encantador. Pero ¿cómo podías tener la seguridad de que yo me enteraría? Oh, lo arreglé todo con flora. Sus respuestas surgían con fluidez. Convinimos en aquella que se levantaría y miraría hacia afuera. Eso fue, en efecto, lo que hizo. ¿Quién había caído en la trampa? Era yo. Así, para enterarse de lo que ella estaba haciendo, usted tendría que asomarse y me vería. Mientras tú, concluí, pescabas un resfriado con el viento frío que soplaba esta noche. Literalmente pareció florecer ante aquella salida mía y se permitió asentir alegremente. ¿De qué otro modo habría podido ser realmente malo? Me preguntó. Luego, después de otro abrazo, el incidente y nuestra entrevista se cerraron, con mi reconocimiento de todas las reservas de bondad que, a cambio de su broma, habría logrado extraer de él. A la luz del día, la impresión especial que yo había recibido la noche anterior, no afectó de un modo extraordinario a la señora Grouse, a pesar de que la reforcé con la mención de otros comentarios que había hecho él antes de separarnos. Todo reside en media docena de palabras, dije a mi compañera. Palabras que en realidad constituyen el verdadero asunto. Piense ahora en lo que podría yo hacer. Me dijo eso para demostrarme lo bueno que es, pero es consciente de lo que podría hacer. Con toda seguridad, en la escuela trató de demostrarlo. —¡Dios mío! ¿Cómo cambio usted? —exclamó mi amiga. —No cambio. Sencillamente expreso lo que pienso. Los cuatro se han estado encontrando constantemente. Si hubiera estado usted con alguno de los niños, cualquiera de estas noches, lo habría comprendido claramente. Cuando más he observado y esperado, más lo he sentido así, y para ello me basta recordar el sistemático silencio de ambos. Nunca, ni por casualidad, han aludido a ninguno de sus antiguos amigos, así como tampoco Miles ha aludido a su expulsión. Oh sí, podemos estar sentadas aquí y mirarlos, y ellos pueden aparecer frente a nosotras paseando tranquilamente. Pero incluso cuando pretenden estar absortos en sus cuentos de hadas, están inmersos en la visión de los muertos, que les han sido devueltos. —Miles no está leyendo con su hermana —declaré—, están hablando de ellos, se están relatando horrores. Hablo, lo sé, como si estuviera loca, y es una maravilla que no lo esté. —Lo que he visto la habría enloquecido a usted, pero a mí solo me ha vuelto más lúcida, me ha hecho comprender otras cosas. Mi lucidez debió de parecerle espantosa, pero las encantadoras criaturas que eran víctimas de ella, al pasar y volver a pasar cariñosamente cogidas de la cintura, fortalecieron en cierta manera a mi colega. Noté lo tensa que estaba cuando, sin agitarse, en el torbellino de mi pasión, los observaba atentamente. —¿A qué otras cosas se refiere usted? —Bueno, a las cosas que me han deleitado. Y al mismo tiempo, ahora puedo ver con absoluta claridad, engañado y desconcertado. —¿Su belleza más que terrenal, su bondad, absolutamente fuera de este mundo? Continué. —No son sino una táctica engañosa. Son un fraude. —¿Por parte de estos adorables? —Sí, de estos adorables niños. —Sí, por absurdo que parezca. —El solo hecho de esbozar aquella hipótesis me ayudó a ver con claridad, a encontrar los cabos sueltos, y a asociarlos y unirlos. —No han sido buenos. Lo único que han hecho es estar ausentes. Ha sido fácil convivir con ellos sencillamente porque se han limitado a vivir una vida propia. No son míos. No son nuestros. Son de él. Son de ella. —¿De Quint y de esa mujer? —De Quint y esa mujer. Los quieren para sí. —Oh, cómo pareció estudiarlos la pobre señora Grouse, después de oírme afirmar aquello. —¿Pero para qué? —Por amor a toda la maldad que, en aquellos días terribles, la pareja inculcó en ellos. Y para jugar con ellos y con esa maldad, para preservar su obra demoníaca. —Es por eso que vuelven. —¡Cielos! —Exclamó mi amiga sin aliento. Su exclamación revelaba una completa aceptación de lo que yo deseaba probar, es decir, de lo que había sucedido en la mala época. —Pues había existido una época peor incluso que la presente. —No podía haber mejor justificación para mí, que el pleno asentimiento, dado por quien los había conocido, ante cualquier fondo de depravación concebible en aquella pareja de truanes. —Obedeciendo a una evidente sumisión al recuerdo, ella exclamó poco después. —¡Eran unos malvados! —Pero, ¿qué pueden hacer ahora? —insistió. —¿Qué pueden hacer? —inquirí, alzando tanto a la voz que Miles y Flora interrumpieron su paseo, y se volvieron para mirarnos. —¡Nos están haciendo ya bastante! —pregunté en un tono más bajo, mientras los niños, tras dirigirnos una sonrisa y enviarnos besos con las manos, reanudaban sus juegos. Nos quedamos en silencio durante un momento. Luego contesté. —¡Pueden destruirlos! Mi compañera alzó la mirada hacia mí, pero la súplica que leía en ella era una súplica muda, que me pedía que fuese más explícita. Todavía no saben cómo, pero lo están intentando. Solo se dejan ver de lejos, en lugares extraños, en lo alto de una torre, en el techo de una casa, frente a las ventanas, en la orilla distante de un estanque, pero hay en ellos una decisión firme de acortar la distancia y superar los obstáculos. Y el triunfo de los tentadores es solo cuestión de tiempo. Lo único que tienen que hacer es mantener su peligroso hechizo. —¿Para que lo sigan los niños? —Y padezcan en el intento. La señora Grove se incorporó lentamente, y yo añadí con el sentimiento de que era mi obligación hacerlo, a menos que nosotras, por supuesto, podamos evitarlo. —Debería de ser su tío quien lo evitara. Debería llevárselos de aquí. —¿Y quién se lo avisaría? La señora Grove había mantenido la mirada perdida a lo lejos, pero en ese momento volvió hacia mí con un rostro enloquecido. —¿Usted, señorita? —¿Escribiéndole para decirle que la casa está embrujada y sus sobrinos están locos? —¿Pero, y si lo están? —¿Y si también lo estoy yo? —¿Quiere decir usted? —Una noticia encantadora para que se la envíe una institutriz que se comprometió a no importunarlo. La señora Grove meditó, observando de nuevo a los niños. —Si odia que lo molesten, esa fue la principal razón. —¿De que aquellos demonios estuvieran tanto tiempo a su servicio? —No lo dudo, aunque su indiferencia debió ser monstruosa. —Pero como yo no soy un demonio, no estaré mucho tiempo. Mi compañera, al cabo de un instante y por toda respuesta, volvió a sentarse y me tomó del brazo. —Procure que venga a verla. —La miré fijamente. —¿A mí? —Me invadió un súbito temor ante lo que pudiese hacer. —¿Él? —Debería de estar aquí. —Debería ayudar. —Me puse de pie rápidamente y pienso que la expresión de mi cara debió de parecerle más rara que nunca. —¿Cree usted que podría pedirle una visita? —No era evidentemente lo que creía. —En cambio, una mujer lee siempre en otra. Podía ver lo que yo misma veía, su desprecio, su burla, su desdén por mi incapacidad para hacer honor a mi compromiso de no molestarlo y por el ingenioso mecanismo que yo había puesto en marcha para llamar su atención hacia mis modestos encantos. Ella no podía saber, nadie lo sabía, cuál orgullosa me había sentido de poder ser fiel a las condiciones estipuladas. Sin embargo, me pareció que tomaba nota de la advertencia que le dirigí. —Mire, si pierde usted la cabeza hasta el punto de pedirle que venga, la señora Gross estaba realmente asustado. —¿Qué señorita? —Los abandonaré al instante, a él y a usted. —Me resultaba fácil unirme a ellos, pero hablarles me exigía un esfuerzo más allá de mis posibilidades y presentaba sobre todo cuando estábamos dentro de la casa, dificultades casi insuperables. Esta situación se prolongó por espacio de un mes con algunos agravantes y sucesos especiales. Además de la cada vez más irónica observación de mis discípulos, no se trataba únicamente y de eso estoy ahora tan segura como lo estaba entonces, de mi infernal imaginación. Era evidente que se daban cuenta de mis dificultades y aquella extraña relación constituyó, en cierto modo, durante bastante tiempo la atmósfera en la que nos movíamos. y no me refiero a que hicieran bromas vulgares, ya que ese peligro era imposible por parte de ellos. A lo que me refiero es que el elemento innombrable, lo intocable, se hizo entre nosotros mayor que ningún otro y a esa actitud de evasión no hubiera sido posible de no existir un acuerdo tácito. Era como si continuamente estuviéramos a la vista de temas ante los cuales debíamos detenernos, cerrando rápidamente las puertas que por descuido habíamos abierto. Está visto que todos los caminos conducen a Roma y había veces en que podríamos habernos sorprendido al comprobar que todas las ramas de estudio o temas de conversación conducían al terreno prohibido. Terreno prohibido en general era el tema de retorno de los muertos y en especial que podría sobrevivir en la memoria de los niños de sus amigos perdidos. Había días en que podía jurar que uno de ellos decía al otro con un guiño invisible. Ella cree que esta vez va a poderlo hacer pero no se atreverá. Hacerlo hubiera sido por ejemplo permitirme alguna referencia directa a la dama que los había preparado contra mí. Ellos por su parte mostraban un insaciable y delicioso interés por mi propia historia que una y otra vez les había relatado. Estaban en posesión de todas y cada una de las cosas que me habían sucedido. Sabían detalladamente la historia de mis más pequeñas aventuras y las de mis hermanos y hermanas y las del perro y el gato de mi casa. Así como muchas particularidades de la naturaleza excéntrica de mi padre, del mobiliario y la decoración de nuestra casa, de los temas de conversación de las viejas de mi pueblo. había suficientes cosas para charlar si uno sabía hacerlo deprisa y detenerse instintivamente en los puntos delicados. Ellos tiraban con un arte ejemplar de las cuerdas de mi imaginación y mi memoria y tal vez ninguna otra cosa cuando después pensé en tales sesiones me dio tanto la sensación de que estaba siendo observada. En cualquier caso nuestras conversaciones solo giraban en torno a mi vida, mi pasado y mis amigos creando un estado de cosas que a veces los conducía sin que viniera al caso a glosar anécdotas de mi pasada vida social. Fui invitada aunque sin que existiera una relación visible a repetir alguna frase célebre o confirmar detalles ya relatados sobre la inteligencia de la yegua del pastor. Fue en parte debido a estos incidentes y en parte a otros de distinto orden que mis apuros como podría llamarlos se hicieron mayores. El hecho de que todos los días transcurrieran para mí sin otra aparición debía contribuir. Por lo menos eso hubiera sido natural a tranquilizar mis nervios desde el sobresalto sufrido aquella segunda noche provocado por la presencia de una mujer al pie de la escalera no había vuelto a ver nada ni en el interior ni fuera de la casa que hubiese preferido no ver. Había muchos rincones en los que podía esperar encontrarme con Kent y muchas situaciones que aunque solo fueran por su carácter siniestro podían haber favorecido la aparición de la señorita Jessel el verano había pasado se había extinguido y el otoño había caído sobre Blay y apagado la mitad de nuestras luces el lugar con su cielo gris y sus ojos amarillentas semejaba a un teatro después de una representación con los programas arrugados y tirados por el suelo existían determinadas situaciones en la atmósfera condiciones de sonido y de inmovilidad impresiones indecibles que me retrocedían aquella noche de junio en que vi por primera vez al aire libre a Kent y también a aquellos otros momentos en que después de verlo a través de la ventana lo busqué en vano en la terraza reconocía los signos los portentos reconocía el momento el lugar pero eran señales solitarias y vacías y yo continuaba sin verme importunada si esta palabra se puede usarse para referirse a una joven cuya sensibilidad se había visto anormalmente agudizada de la manera más extraordinaria en la conversación con la señora Grose al referirme a la horrible escena de Flora junto a lago que tanto ha desconcertado a mi amiga dije que me habría dolido más perder mi poder que conservarlo había entonces expresado lo que de manera tan viva estaba en mi mente la idea de que fuera que los niños vieran o no cosa que todavía no estaba entonces del todo comprobada yo preferiría con mucho para salvaguardarlos correr el riesgo de ser la única que pudiera ver lo que entonces sentía era la maligna convicción de que tan pronto como mis ojos se cerraran se abrirían los de ellos bueno pues mis ojos se habían cerrado al parecer por el momento una circunstancia por la que parecía sacrilegio no dar gracias a Dios pero existía por desgracia una dificultad yo le hubiera quedado agradecida con toda mi alma de haber estado convencida de que también los ojos de mis alumnos permanecían cerrados ¿cómo puedo volver hoy a todos los pasos de mi obsesión? había ocasiones en que estando juntos hubiera podido jurar que literalmente en mi presencia pero con mis sentidos cerrados para su percepción ellos recibían visitantes que eran conocidos y bien recibidos de no haberme entonces detenido la posibilidad de que el daño que podía causar fuera mayor que el que trataba de evitar mi exaltación me habría llevado a un estallido están aquí están aquí oh pequeños demonios hubiera gritado están aquí ahora no van a poder negármelo los pequeños demonios lo negaban con una sociabilidad y un afecto cada vez mayores y al mismo tiempo cada vez más cargados de una ironía semejante al reflejo de un pez en la corriente lo cierto es que la impresión recibida la noche en que segura que iba a ver a King o a la señorita Jessel bajo las estrellas descubrí en vez de ello al niño sobre cuya tranquilidad debía velar y quien inmediatamente me dirigió una mirada tan encantadora como aquella con que había saludado la odiosa aparición de King por encima de mi cabeza aquella impresión había calado en mí más profundamente de lo que me imaginaba se trataba de temor la sorpresa de aquella ocasión me había temorizado más que cualquier cosa conocida entonces y con los nervios desechos por ese temor continuaba haciendo nuevos descubrimientos me sentía tan acosada que a veces en los momentos más extraños comenzaba a ensayar en voz alta lo cual constituía un alivio fantástico y a la vez una renovada desesperación el modo en que debía enfocar el tema a veces me aproximaba él desde un ángulo y a veces desde otro encerrada en mi habitación pero mi valor se derrumbaba siempre que llegaba a pronunciar sus monstruosos nombres cuando lo sentía asfixiarse en mis labios me decía que estaba ayudando a los niños a rechazar algo infame ya que si los pronunciaba violaba una forma instintiva de delicadeza tan extraña que seguramente ninguna otra ola escolar había conocido nada semejante cuando me decía ellos han logrado permanecer en silencio y en cambio tú a cuyo cargo estás cometes la bajeza de hablar sentía que el rostro me cubría de un color carmesí y me llevaba a él las manos para cubrírmelo después de aquellas escenas secretas charlaba más que nunca volublemente hasta que tenía lugar uno de nuestros prodigiosos y palpables silencios o no sé de qué otra manera llamarlo sabía entonces que los otros los intrusos estaban ahí aunque no eran ángeles pasaban como dicen los franceses haciéndome temblar por el miedo que dirigían a sus jóvenes víctimas un mensaje infernal aún más infernal o una imagen más vívida que las que habían considerado necesario transmitirme a mí lo que resultaba imposible de tolerar era la cruel idea de que fuesen cuáles fueran las cosas que yo había visto flora y miles veían más veían cosas terribles e inarrables resultado de las atroces relaciones existentes en el pasado aquellas cosas producían como es natural mientras ocurrían un escalofrío que vociferando negábamos sentir y los tres a base de repetir la escena con un entrenamiento admirable cerrábamos casi automáticamente el incidente con los mismos idénticos movimientos de siempre eran impresionante que los niños en todo caso me besaran con una especie de loca incoherencia y nunca prescindieran de la preciosa pregunta que nos ayudaba a salir del peligro ¿cuándo cree usted que vendrá? ¿no cree que deberíamos escribirle? descubrimos que no había nada como esas preguntas para romper nuestro embarazo por supuesto se referían al tío Harley Street y vivíamos en medio de tal irrealidad que en esos momentos parecía muy bien que podría llegar a formar parte de nuestro círculo era imposible desalentar el entusiasmo en este sentido más de lo que él había hecho pero si no hubiéramos inventado aquel recurso nos habríamos privado de una de nuestras mejores fórmulas de convivencia él no les escribía nunca y por eso podría parecer egoísta pero era la parte de su atributo a la confianza en mí depositada porque la manera en que un hombre rinde su más alto homenaje a una mujer consiste a menudo en hacerla consagrarse de un modo casi religioso a las sagradas leyes de su comodidad y y yo pensaba que me ceñía al espíritu de nuestro pacto cuando hacía comprender a mis discípulos que las cartas que le escribían no eran sino meros agradables ejercicios de estilo eran demasiado hermosas para ser enviadas yo las retenía y aún hoy las conservo esto se añadía al efecto satírico con que aceptaba la suposición de que él estaría con nosotros de un momento a otro parecía que mis alumnos intuían que nada me hacía sentir en una posición tan desafortunada como aquello una de las cosas que me resultaba más extraordinaria de todo el periodo es el hecho de que nunca perdiera la paciencia con ellos tenían que ser verdaderamente adorables me digo ahora para que no llegara a detestarlos entonces me pregunto si no me hubiera dejado ganar por la exasperación en el caso de que aquella situación se hubiera mantenido indefinidamente no vale la pena especular sobre ello ya que el alivio vino con el último cambio y se produjo con gran precipitación cierto cierto domingo por la mañana de camino hacia la iglesia iba yo con el pequeño miles al lado y su hermana y la señora gross se habían adelantado un poco aunque se mantenían al alcance de la vista era un día soleado el primero en un largo periodo durante la noche había al lado y el aire otoñal brillante y seco hacía que las campanas de la iglesia tuvieran un aspecto casi alegre fue una extraña casualidad que en aquel momento me sintiera gratamente sorprendida por la obediencia de mis pequeños pupilos era posible que no se resintieran de mi inexorable y perpetua compañía alguna cosa me recordó que parecía que llevara a miles sujeto con ganchos a mi chal y que estuviera dispuesta a luchar contra cualquier rebelión posible tanto de él como la de la pareja que marchaba delante de nosotros era yo como un carcelero con el ojo avisor atento a cualquier sorpresa o intento de evasión pero todo esto pertenece me refiero a su espléndida rendición a una cadena de hechos que siempre me han resultado abismales vestido vestido con un traje de domingo confeccionado por el sastre de su tío que tenía mano libre para vestirlo así como una firme noción de lo que debía de ser una chaqueta bien cortada y de aire principesco el título de miles a la independencia los derechos de su sexo y su situación estaban tan estampados en él que si de pronto hubiese exigido la libertad no habría sabido qué responderle estaban por una extraña casualidad pensando cómo reaccionaría yo en tal caso cuando la revolución inequívocamente estalló la llamo revolución porque ahora puedo ver con las palabras que pronunció entonces levantándose la cortina del último acto de mi espantoso drama y se precipitó a la catástrofe mire querida me dijo afablemente me gustaría saber cuándo voy a volver a la escuela transcrita aquí la frase resulta bastante inofensiva especialmente si se tiene en cuenta el tono amable y casual con que fue pronunciada parecía que el niño con aquella entonación estuviera obsequiando con rosas a su eterna institutriz había siempre en las palabras de ellos algo que había que captar y en las de miles capté algo que me hizo detener bruscamente como si uno de los árboles del bosque se hubieran caído sobre mi camino algo nuevo había nacido en ese momento entre nosotros y miles se dio cuenta perfectamente de que yo era consciente de eso aunque al hacerlo su aspecto continuó siendo tan cándido encantador como de costumbre comprendí también que debido a mi tardanza en responder le había concedido ventajas encontré tan lentamente las palabras con que responderle que él no pudo dejar de sonreír irónicamente sabe usted querida que para un muchacho estar siempre con una dama aquel querida estaba constantemente en sus labios y nada podía expresar más exactamente el sentimiento que yo deseaba inspirar a mis alumnos que su cordialidad familiaridad era tan respetuosamente fácil oh pero como me hubiera gustado reconocer en aquel momento todas mis frases recuerdo que para ganar tiempo traté de reír y me pareció ver en el hermoso rostro que me observaba toda la fealdad y la rareza de mi propio aspecto y siempre con la misma dama respondí ni siquiera parpadeó todo había acabado virtualmente entre nosotros por supuesto se trata de una dama encantadora perfecta pero después de todo yo soy un chico de eso usted cuenta que está bueno que está creciendo si estás creciendo musite pero me sentía totalmente desválida tengo hasta ahora la desalentadora idea de que Miles se daba cuenta de cómo me sentía y se divertía jugando con mis sentimientos y no podrá decir que no me he portado terriblemente bien ¿no es cierto? puse una mano sobre su hombro pues aunque me daba cuenta de que era mucho mejor mantener esa conversación caminando no me sentía del todo capaz de andar no no podría decirlo Miles excepto que una noche ya sabe usted aquella noche no podía mirar las cosas tan audazmente como él sí cuando salí cuando salí de la casa oh sí pero he olvidado por qué lo hiciste lo ha olvidado inquirió con la suave extravagancia de un reproche infantil cómo si fue para mostrarle de qué era capaz así de qué eras capaz y puedo hacerlo otra vez pensé que lo mejor sería mantenerme reservada desde luego pero no lo harás no no haré eso de nuevo aunque eso no fue nada no fue nada dije pero démonos prisa él volvió a caminar a mi lado pasando su mano bajo mi brazo entonces cuando volveré a la escuela al volverme a mirarlo adopté mi aire de mayor responsabilidad eras feliz allá lo pensó durante unos segundos yo soy feliz en cualquier parte entonces lo interrumpí si eres feliz aquí oh eso no es todo desde luego usted sabe mucho pero tú supones que sabes casi tanto como yo verdad me atreví a preguntarle cuando hizo una pausa no sé ni la mitad de lo que quisiera admitió miles honradamente pero no es de eso de lo que se trata de qué entonces bueno quiero conocer un poco más de la vida ya veo ya veo habíamos llegado a un sitio desde el cual se podía ver la iglesia y varias personas entre ellas algunos miembros de la servidumbre de blay agrupados junto a la puerta para cedernos el paso a nuestra llegada apresuré la marcha quería llegar a la iglesia antes de que la conversación que sosteníamos alcanzara mayores honduras pensaba con avidez que durante más de una hora él tendría que permanecer en silencio y pensé también con satisfacción en la relativa penumbra del templo y la ayuda casi espiritual que me presentaría el cojín en que apoyaría las rodillas parecía que estuviera yo disputando una carrera con la confusión a la que él trataba de reducirme y y que llegó a convencerme cuando antes de que entráramos en el atrio de la iglesia me dijo quiero estar con mis iguales aquello me hizo dar ligeramente un salto no existen muchos que puedan igualarte mayos dije y me eché a reír salvo tal vez por la pequeña y adorable flora ¿me está usted comparando con una niñita? aquella pregunta me tomó por sorpresa ¿es que no quieres a nuestra dulce flora? si no la quisiera y a usted tampoco repitió como si retrocediera para dar un salto dejando sin embargo su pensamiento tan incompleto que traspuesta a la puerta del atrio de la iglesia otro alto que él impuso con una presión de su brazo se hizo inevitable la señora Grose y Flora los otros feligreses la siguieron y nosotros nos quedamos solos durante un minuto entre las viejas tumbas hicimos una pausa precisamente junto a una de ellas una tumba baja y oblonga semejante a una mesa situada a un lado del camino dices que si no la quisieras Miles miró a las tumbas mientras yo esperaba luego respondió bueno usted lo sabe muy bien pero no se movió y al cabo de unos instantes añadió algo que me obligó a apoyarme en la lápida de una tumba como si repentinamente necesitara reposar opina mi tío lo mismo que usted tardé un poco en responder cómo cómo puede saber lo que opino ah bueno por supuesto que no lo sé me sorprende que nunca me lo haya dicho lo que ahora quiero es saber si él lo sabe si sabe qué Miles bueno el modo como me educo me di cuenta con suficiente rapidez de que no podía responder a esa pregunta de ninguna manera que no implicara un reproche a quien me había empleado no creo que tu tío le importe eso demasiado Miles se me quedó mirando fijamente y no creo usted que podría lograrse que le importara de qué manera obligándolo a venir pero quién podría hacerlo venir yo lo haré respondió el niño con extraordinario brío me lanzó otra mirada cargada de una extraña expresión y luego entró solo en la iglesia la cuestión quedó prácticamente establecida desde el momento en que no lo seguí resultaba lamentable rendirse a la agitación pero darme cuenta de ello no sirvió para hacerme recobrar las fuerzas me quedé sentada en la tumba y traté de penetrar en el significado de lo que mi joven amigo me había dicho en cuanto creí entenderlo me di el pretexto de que sería vergonzoso ofrecer a mis pupilos y al resto de la congregación con mi entrada semejante con ejemplo de retraso pero sobre todo me dije que Miles había logrado obtener algo de mí y que le sacaría partido no necesitaba más pruebas de su victoria que aquel absurdo colapso que me había cometido ahora había algo que me producía mucho miedo y probablemente lo utilizaría para siguiendo sus propósitos obtener más libertad mi temor surgía de la necesidad de tratar la intolerable cuestión de la causa de su expulsión puesto que en realidad de lo que se trataba era de los horrores que se ocultaban tras ella el que su tío llegara blight para tratar conmigo aquel asunto era una solución que estrictamente hablando tenía que haber deseado pero la idea me horrorizaba tanto que me sentía ya para entonces tan incapaz de soportar la fealdad y lo penoso del asunto que simplemente me limité a darle largas el niño para mi mayor amargura estaba en la posición correcta y en cualquier momento hubiera podido decirme oh aclara con mi tutor el misterio de esa interrupción en mis estudios o deja de esperar que siga llevando de buen grado esta vida tan anormal para un muchacho lo que me resultaba completamente anormal en aquel muchacho era la repentina revelación de una conciencia del problema y del plan aquello fue lo que realmente me venció lo que me impidió entrar caminé alrededor de la iglesia dudando vacilando me dije que en lo referente a mayos había chocado ya con él sin enmienda posible por lo tanto podía ahorrarme el esfuerzo de permanecer a su lado en el templo se sentiría más seguro que nunca cuando me cogiera del brazo y me tuviera sentada allí una hora en estrecho y mudo contacto en su comentario sobre nuestra conversación por primera vez desde su llegada quise huir de él mientras me detenía bajo el alto ventanal que miraba hacia el oriente y escuchaba el sonido de las oraciones fui sintiendo nacer en mí un impulso que hubiera acabado por dominarme si lo hubiese estimulado un poco podía poner fácilmente un fin a mis atribuciones marchándome de blay esa era mi oportunidad nadie me detendría lo único que tenía que hacer era dar la vuelta y apresurarme volver para recoger algunas cosas a la casa que estaría prácticamente vacía pues la mayoría de los sirvientes estaban en la iglesia nadie a fin de cuentas me podría reprochar mi desesperada huida tenía una aguda previsión de lo que mis pequeños discípulos fingiendo una inocente sorpresa me dirían a la salida pero qué ha estado usted haciendo es usted una persona verdaderamente terrible cómo se le ocurre abandonarnos precisamente en la puerta del templo nos ha tenido preocupados sin poder concentrarnos en el oficio religioso no hubiera podido responder a sus preguntas ni tolerarlo sus miradas falsamente encantadoras sin embargo tendría que hacerles frente y sólo ese pensamiento hizo que el proyecto de huida tomara cuerpo cuando me di cuenta ya había cruzado el cementerio y tomado el camino que conducía a blay al llegar a casa estaba completamente decidida a huir la calma dominical de los alrededores y del mismo edificio en el que no encontré a nadie me infundió la sensación de que aquella era la oportunidad de ese modo me podría marchar rápidamente sin una escena sin una palabra sin embargo tendría que darme prisa y el problema del transporte era la gran dificultad que debía resolver atormentada por las dificultades y los obstáculos recuerdo que me detuve al pie de la escalera y me senté en uno de los escalones inferiores desprovista de fuerzas para subirla pero de pronto recordé con repulsión que en aquel preciso lugar hacía más de un mes en la oscuridad de la noche colmado de maldad había visto el espectro de la más horrible de las mujeres ante eso sentí renacer mis fuerzas subí precipitadamente la escalera y me dirigí directamente a la sala de clases puesto que allí había objetos que me pertenecían y no deseaba abandonar pero abrí la puerta para encontrarme de nuevo como en un relámpago con que mis ojos no estaban sellados en la presencia de lo que vi flaquearon todas mis resoluciones sentada ante mi propia mesa y a la clara luz del mediodía vi a una persona a la que sin mi experiencia previa hubiera podido tomar por una sirvienta que había permanecido en la casa para cuidar de ella y la cual aprovechando que no había nadie había decidido utilizar mis plumas mi papel mi tinta para escribir una carta a su enamorado se notaba que hacía un esfuerzo de concentración mientras con los codos sobre la mesa apoyaba la cara en ambas manos noté que a pesar de mi entrada persistía en su extraña actitud luego su identidad se encendió en mi cerebro como un fogonazo la desconocida se puso de pie y con ese simple acto dejó de ser una extraña se puso de pie pero no como si me hubiera oído sino con una indescriptible y profunda melancolía mezcla de indiferencia y despego y una docena de pasos de donde yo estaba se hirguió mi vil predecesora estaban temí deshonrada y trágica pero mientras la miraba fijamente tratando de retener sus rasgos para recordarlos la espantosa imagen se desvaneció oscura como la medianoche con su vestido negro su macilenta belleza y su indescriptible aflicción me había mirado el tiempo suficiente para decirme que su derecho a sentarse a mi mesa era tan bueno como el mío para sentarme en la suya y durante aquel brevísimo instante tuve la extraordinaria sensación de que la intrusa era yo aquello despertó en mí una apasionada protesta no pude sino gritarle mujer miserable y vil el sonido de mi voz recorrió el largo pasillo y la casa entera ella me miró como si me oyera pero yo ya me había recobrado de la impresión un segundo después no había en la habitación más que el resplandor del sol y la sensación de que debía quedarme ahí y Gracias.